Hola, qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a mi oficina. Hoy quiero hablarles acerca de una mujer sumamente importante, no solamente dentro del contexto de una iglesia o del evangelio, sino en el contexto mundial. Quiero hablarles acerca de Lottie Liekenhoff, que nació en el año 1920 en Alemania, hija de Henry y Laura y era la mayor de cuatro hijos. Tres años después, los padres de esta niña se trasladaron a los Estados Unidos y tomaron asiento en el estado de Nueva Jersey. Para el año 1945, Lottie comenzó a trabajar en una iglesia, la iglesia Calvario de Washington, D.C., como misionera que supervisaba un hogar para mujeres cristianas y también estaba encargada de la música. Y gracias a que una mujer que era sorda, que Lottie conoció en la iglesia, Lottie comenzó a aprender ese lenguaje de los signos para poder comunicarse con esta mujer y con otras mujeres que tenían el mismo defecto. Por esta época, también Lottie también trabajó como secretaria en una empresa química durante unos siete años. Pero alrededor del año 1949, fue a la Universidad de las Asambleas de Dios en Springfield, del cual él ya graduó con honores. Era la intérprete para estudiantes sordos y también daba clases de este lenguaje en la universidad. Sus alumnos se preparaban para ser misioneros y ministros a tiempo completo e intérpretes para sordos en las iglesias. Y fue la primera vez y el primer lugar donde se ofrecía el lenguaje de signos para poder obtener créditos universitarios. Lottie allanó el camino para que la interpretación se convirtiera en una profesión reconocida al darse cuenta de la importancia de una educación y de una formación adecuada en este campo. Y así que a partir del año 1951, ella fue decana de las mujeres en la misma universidad en la que graduó y estuvo en ese cargo por alrededor de 20 años. También fundó el programa para sordos para esa universidad, siendo la primera con ese programa a título universitario. Usted podía conseguir su título universitario en el lenguaje de los sordos. Luego fue a la Universidad de Nueva York para obtener su máster. Y después enseñó lengua para sordos y trabajó en su tesis doctoral, que fue publicada recién en el año 1971. En el año 1987, Lottie se convirtió en la presidente interina del Departamento de Artes de la Comunicación de la Universidad. Además de muchas y variadas responsabilidades, viajó por todo el mundo dando clases en talleres y siguió prestando servicios de interpretación en la zona de la ciudad de Washington, D.C. Murió en el 6 de agosto del año 2020, una semana antes de concluir 100 años. Uno de los grandes logros que esta mujer consiguió fue escribir un libro que se llama The Joy of Signing, o sea, el gozo de las señales, de hablar a los sordos, que ha vendido millones de ejemplares y ha sido traducido a varios idiomas, inclusive el español. Y hoy en día usted lo puede adquirir en cualquier librería, no necesariamente una librería cristiana, sino en cualquier librería puede usted adquirir este libro y puede usted seguir las instrucciones y aprender también este idioma importante. Yo honro a esta mujer tan especial en este día por su dedicación a un sector de la sociedad que es muy necesitado. Sin Loti, muchos sordos no habrían recibido a Cristo en sus vidas, porque aún hoy en las iglesias se utiliza este lenguaje para llegar a aquellos que tienen este problema. Y miles de personas que tienen esta sordez no podrían comunicarse con el resto de la sociedad si no fuere por Loti que desarrolló y estableció un lenguaje de señas. Mi oración en esta tarde es que Dios nos use para poder llegar a personas que tienen necesidades especiales, donde quiera que sea. Y así que voy a orar de esta manera en esta tarde. Padre, yo pido que tú nos uses para llegar a los discapacitados, aquellas personas que necesitan una atención especial, porque tú los amas y tú quieres que todos sean salvos, que ninguno se pierda, aún a pesar de su defecto físico. Señor, levanta a un pueblo, levanta a personas que puedan, Señor, marcar la diferencia, como lo hiciste con Loti en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Dios les bendiga, parece que sucede algo afuera, no sé, hay muchas sirenas, pero Dios les bendiga ricamente. Gracias por su atención. Nos vemos otra vez muy pronto.